Saludos a todos los compañeros que se dieron cita a llegar a este macroevento que lo estábamos esperando, a todos los que no pudieron asistir la verdad que los extrañamos mucho y pues ahora sí que queremos, es el primer evento que dan en realidad aquí en la ciudad de Tijuana y los seguimos apoyando y pues sabemos que tenemos que mejorar en muchísimas cosas y pues estamos abiertos a comentar esas propuestas y lo que queremos es hacer esas inercias entre los compañeros y tengamos ese hermandad entre nosotros, les mando muchos saludos a todos y muchísimas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!